Muy buenas a todos, es el 2 de octubre del 2022, son las 7 y media y voy a seguir con Assassin's Creed. Estoy reventado, reventado, no he ni almorzado. Llevo todo el día con la casa ligado, que ya por fin se va anotando, ya voy a ir terminando con las cosas de mi mujer. Me he metido un duchazo, me estoy comiendo unas pipas, soy un pipero al 100%. Y me estoy bebiendo unas cervezas, eso ya es el doble de pipero, ya es peor, lo peor de lo peor. Y jugando a Assassin's Creed, un juego sencillo y... Ahora mismo soy lo peor de lo peor, pero es lo que hay, estoy muy cansado, muy cansado. Estoy agotado, la verdad, agotadísimo. En mi defensa diré, y a la play, en mi defensa diré que el juego es original. Platinum, pero original. Vamos allá, que nos dé permiso para la misión, vamos a matar al rey Mercader. La paz sea contigo, Altair, ¿en qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste, y he averiguado lo que necesitaba. Ilúmíname con tu conocimiento. Abul Nakut está corrompido hasta la médula, y sus conciudadanos lo desprecian, porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco, y lo gasta en su provecho. Ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta. Sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes. Ni siquiera sabrán que estoy allí. Impresionante, amigo mío. Dicen que estropeas todo lo que tocas. Pero yo no. No, 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 yo confiaba en ti. Y no me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Pues vamos a por él. Abul Nakut, un hombre corrupto de riquezas inimaginables, planea celebrar otra fiesta hoy. Hablará a sus invitados, sin duda ebrio por su estupidez y glotonería. Ese será el momento. Vamos allá. Todo está correcto, ¿no? Que estoy muy cansado y no sé si... Vale, está todo en orden, parece. A ver si cambio ya el micrófono porque... Se escuchaba mucho mejor el otro. Se escuchaba mejor el otro, ¿verdad? Este está hecho un poco mierda. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Ladrón! ¡Eres escoria! ¡Socorro! ¡Por favor, ayuda! Ten mucho cuidado. ¡Calvar! ¡Eres hombre manso! ¡Saltadlo, cabrón! ¡Y bien, vas a morir! ¡No se me vas a escambar! ¡Valga por tu pecado! ¡Tu vida terminas ya! ¡Muere, infiel! ¡Nunca lograrás escambar! ¡Kime boyuna inmek istiyorsun! ¡Vaya combate guapo! ¡No, no! ¿Qué ha pasado? ¡No me lo coges este! ¡No me lo peces! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustaría entrar. ¿Cómo entro? No hay ningún... Sí, ahí hay unos sacerdotes. Vamos a ver si llegan. Vamos allá. Qué hombre tengo. Tengo aquí pipa, pero es que no... Me da vergüenza comer aquí. Tengo un chorro de hambre. Tengo muchas cosas, muchísimas, demasiadas cosas. No, no lo entiendes. No tengo nada. ¿Qué le ha pasado a ese hombre? No, no lo entiendes. No tengo nada. Tengo aquí el cojín este, que es maravilloso, de verdad. Un cojín que a mí me ha dicho que no quería. Y es bastante grande. Y es duro. Y me lo he puesto en la espalda. Y es... Es grande y es duro. Y estoy de puta madre, tío. Me duele un montón la espalda. Me he dado un atracón hoy. Soy discreto, ¿eh? Bienvenidos, amigos. Gracias a todos por acompañarme en esta velada. Vamos, comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo. Yo esperaré. Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos. Bien, bien. Me complace veros a todos tan felices. Porque vivimos días oscuros, amigos míos. Y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. La guerra amenaza con devorarlo todo. Saladin lucha con valentía por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe. Vamos, levantemos nuestras copas. Por vosotros, queridos amigos. Gracias a vosotros hemos llegado a donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros. Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta crueldad. Oh, no fijáis, ignorancia. ¿Me tomáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que me ocurráis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído. Y me temo que no será fácil olvidarme. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No, esta noche quiero hablaros de esta guerra y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. Ni siquiera sabéis por qué luchamos. La integridad de Tierra Santa, me diréis. O por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes, igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y gloria. Y yo digo, ¡ya basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Lástima que vosotros no viváis para mí. ¡Matad a quienes intenten escapar! ¡Muerde al infierno! ¡No me atrasarás! ¡No me atrasarás! ¡No me atrasarás! Descansa en paz, sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices a caudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salar Hadén? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Ah, puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. Tiene la voz de Lobesno, ¿no? Y esto que ha aparecido ahí de pronto. Creo que tiene la voz de Lobesno. La verdad que lo que es... Lo que es el sonido cuando hay multitudes, tío, es horroroso. Había el nota... Parecía que tenía un megáfono, es ridículo. Pero bueno, hay un entierro. Hay uno que tengo que matar en un entierro. Que además es del doblaje nuestro, del doblaje en español. Que es que se lo toma a cachondeo. Ahí es el que dice... ¡Amen! Ese es de coña, tío. Ese luego cuando terminó, se fue de copa con sus colegas a descojonarse. Vaya mierda eso hoy. ¿Vaya a jugar alguna vez al Assassin's Creed? Sí, pues vaya y escucha la mierda que he hecho. ¿Lo he pillado? Pero no, 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 no. Coñao, aquí había abuso. ¿Qué hay en el Assassin's Creed? Atacan de uno en uno, oye. ¿Qué? Si se vuelve a un partido, ¿qué es lo que sucede? ¡No se pierda! Todo el mundo sigue por el precipicio ¡Es una máquina! ¡No se pierde! ¡Suscríbete al canal! 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 En cómo diferentes facciones, aunque estén enfrentadas y sean extremas la una con la otra, hasta el punto de matarse entre ellos, cómo puede penetrar el discurso de uno en otros, me resultó en lo más interesante que vi de Assassin's Creed. Me gusta mucho por eso. Debo regresar con Almuelín, él me ayudará a dar sentido a esto y aplastará la semilla del desconcierto. Altair es víctima de eso, de esa incertidumbre, como diciendo, vale, sé que es peligroso, sé que tengo que matarlo y además es mi misión, pero lo que dice tiene sentido. Es muy guay, es muy chulo. Es muy guay, es muy chulo. Se ha quedado pillado, pero es que si no lo hago ahí no lo puedo leer, bueno, lo puedo leer la siguiente, pero entonces la última no podría leerla si no hago esto. Se ha quedado pillado el juego. Se ha quedado pillado. Pero pillado, pillado, no, que voy a tener que hacer los tres pitidos la consola. Bueno, lo voy a quitar y voy a continuar. Bueno, lo voy a quitar ya y empiezo donde tenga que empezar y ya está. Hasta luego.